Seguridad, está un cordón policial de la policía, va a dar redundancia y gran cantidad de personas que se mantienen aportadas a esta hora del día en las afueras de la embajada. Incluso están hasta la esquina de Dorrego también, que como pueden ver están acá con las banderas venezolanas, están muy contentos, pasan los autos, tomando la bocina, los trenes acá se siguieron circulando, también pasaban y tocaban las bocinas en apoyo a esta manifestación que han tenido la colectividad venezolana acá en Argentina. Carlos, recién escuchábamos a Diosdado Cabello hablando desde Caracas, y entre otras cosas él decía que hoy es un día de fiesta para ellos, para Venezuela, que viene en buenos tiempos para su país. ¿Qué pensás? ¿Cómo cayó eso de Diosdado Cabello entre ustedes, los venezolanos que están aquí en la Argentina? Sí, hay muchos venezolanos que dicen que van a respetar al país, a pesar del agradecimiento obviamente que esperamos a la Argentina, que hemos tenido, pero sí dicen que se pudieran regresar, sobre todo porque lo que esperan es una reconstrucción que haya en Venezuela por todo lo que se ha habido durante estos 25 años de sabiduría en el poder. No sé si logran ver en las imágenes, con las banderas, cómo está la desagradiva felicidad acá que se mantiene a esta hora todavía. Miren, personas, aunque ya muchos han ido, se mantienen también muchísimos otros acá a esta hora. Carlos, estamos viendo el espíritu que hay también. Y esto que vos decís, la importancia, ¿no? La cantidad de venezolanos, bueno, acá justamente nos está acompañando el periodista Luis Pico, que está ayudándonos con toda esta información. El espíritu de la gente, las ganas de poder volver a su país. Sabemos de familias totalmente desmembradas y cada uno de nosotros, creo yo, que conocemos algún venezolano que nos contó su historia, que nos trasladó su dolor, quienes han dejado sus hijos, su familia, sus bienes o los pocos que tenían buscando algo mejor. Se supo también en lo económico, en la cantidad de dólares que entraban a Venezuela, que son de la gente que se fue a trabajar al exterior y que le envía plata a su familia. Y hoy vemos las caras de una nueva oportunidad. Volvemos a hablar del espíritu porque es lo más importante que podemos vivir acá, incluso con nuestro compañero Luis Pico, que también se encuentra acá, muy atento con todo lo que está pasando. Y vos, ¿qué crees o qué percibís en cuanto a los resultados? ¿Qué es la información que te llega en cuanto a saber cuáles son los horarios que podemos tener algo? ¿Alguna novedad, algún porcentaje, algún cierre desde el Consejo Nacional Electoral desde Venezuela? Se dice que ya está en su vida, o que ya se tiene por lo menos el resultado del 95% de las nichas, pero hasta el momento no hay un resultado que se hace que no se haga el CNE, incluso acá en la venta no se va a conocer el resultado luego que el CNE entra el primer boletín. Normalmente, en Venezuela, cuando hay este tipo de protección electoral, los resultados se conocen entre las 12 de la media noche y la 1 de la mañana, es decir, aproximadamente a las 2 de la mañana acá en el CNE, sin embargo, se espera también que la parte más temprana y de igual manera, también han ido saliendo tener que propiciar algunas de los boletines, de las boletas electorales. Por ejemplo, en la mayoría que se han podido observar de los mismos testigos de mensa, es que en la mayoría de estos lugares la oposición ha ganado con una gran venta con el que se procesó contra Nicolás Maduro. Hay mesas en las que, por ejemplo, el mundo de los tales que se procesó con Nicolás Maduro, que se acuerdan que los votos por la mente. Sí, Carlos, quería hacerte una consulta. Evidentemente, la concentración es más que multitudinaria, pero de todas esas personas que están ahí presentes, ¿todas pudieron votar? ¿Cuántos, no sé si manejarán números, no? Pero, ¿qué porcentaje de venezolanos que están aquí han podido votar con tranquilidad? ¿Todos los que están ahí? Dos mil seiscientas personas pudiéramos votar nada más. Pero es un porcentaje muy bajo. Muy bajo, no se espera que el mismo por ciento. Y eso, pues, incluso a nivel internacional. Somos más de siete millones de ciudadanos cercanos fuera del país. Y, sin embargo, se les ha acompañado muy especializado para necesitar el paciente en el expediente. Bueno, ahí estábamos desde la calle. Entonces, con Carlos Suárez. Bueno, pasándonos esta gran información que tiene que ver con la cantidad de gente que se encuentra desde Argentina, muy cerca a la Embajada de Venezuela, que desde muy temprano fue a votar. Sabemos que los venezolanos que se encuentran en nuestro país son alrededor de 22 mil personas. ¿Cuántas personas están fuera de Venezuela? Bueno, alrededor de ocho millones de personas, teniendo en cuenta que en Venezuela hay un total de 22 millones de personas. Esta es la sumatoria de la cantidad de personas que pudo votar, decíamos antes, y como, nada, la cantidad de gente de personas. Ahora bien, vamos a volver a retomar, Carlos Suárez, con vos. Ni bien tengas alguna información más para agregar. Por ahora te despedimos y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias.